Yo, tan solo intentamos vivir como queremos Es esa meta que siempre buscamos y nunca obtenemos Yo, vive tu vida Tan solo, sé que no sé nada La gente cree saberlo todo y no sabemos nada Tan solo, sé que nada sé Solo sé que puedo ser un poco mejor que ayer Tú dime, tan solo, sé que no sé nada La gente cree saberlo todo y no sabemos nada Tan solo, sé que nada sé Solo sé que puedo ser un poco mejor que ayer Y así lo hago, siempre llové sobremojado Y yo camino siempre al ritmo en este decorado Me siento rodeado por paredes de cartón Y desconozco la razón por la que me siento enjaulado Tan solo tengo mis problemas y no los de al lado Y todo funciona aunque se haya complicado Sería demasiado acertado Que todo fuese bien al cien por cien Pero quítate ese enfado La vida son dos días, vívela en su puro estado ¿Por qué siempre pensar en el pasado? Sí sé que todo lo vivido me ha marcado Y nunca lo he olvidado Pero el futuro es el presente y este ya ha pasado Y siempre buscándole algún significado No vivo como quiero y no me siento afortunado Entreno cada día para así subir de grado Y tú levántame las manos si te has visto reflejado Tan solo, sé que no sé nada La gente cree saberlo todo y no sabemos nada Yo sé que nada sé Solo sé que puedo ser un poco mejor que ayer La vida suele traer problemas Tan solo intento vivir lo mejor posible Pensar en positivo ante tanta mierda Intento flotar por la vida como cuando era un chaval Cada problema me afectaba a la mitad Tengo un as bajo la manga por si acaso Fracasa mi plan Lo vital es conseguir pan Soy transparente cristal Fabrico mi historia Supero fobias Una familia que cuidar importa Busco paz, relax Algo que nos pueda transportar Hacia un gran mar de gloria No vivo en la inopia Tengo mis maneras Sujeto a un escudo contra problemas sin sombra Es sabido que pienso así por motivos Que abordan la vida de un tipo sencillo en su sitio Tío, a veces veo la vida a través de un vidrio Mientras el hielo juega con el líquido Tampoco soy persona de escapar a través de un vicio Pero hay momentos y raticos Me explico, cuido las distancias Cada uno se implanta su tantra entre tantas tarántulas Aún así tengo una vida que cuidar Y quieras o no cambias Mágica, le doy gracias Sé que no sé nada La gente cree saberlo todo y no sabemos nada Sé que nada sé Solo sé que puedo ser Un poco mejor que ayer Tú dime Sé que no sé nada La gente cree saberlo todo y no sabemos nada Yo sé que nada sé Solo sé que puedo ser Un poco mejor que ayer Un poco mejor que ayer Eais que no sé Y lo creo que ayer El agua 3 No sé exactamente lo que ayer Es complicado, no es suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video